¡Vamos a bailar sabrosos! Y esa cumbia va especialmente dedicada para mis tóxicos del sabor, para la gente hermosa, enamorada, aquellos que han sufrido por el amor de su vida, Aquellos que han pasado por un trago amargo Han sufrido nostalgia Para mi hermosa beida del suamore Cris Que la va a sacar a bailar Van a sacar los prohibidos Para mi compañero infieles Allá nos vemos ¡Así! ¡Dice! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Dice! ¡Sabroso! Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Negro café Los colores de mi barrio Unos pochitos escuadones Raza loca Seguirón rifando, rifando ¡Étalo! Rabia pone chime, maicón ¡Fuero chapo! ¡Con dedo! Ese triste oreja es el hermano ¡Contigo! ¡Dice! ¡Échale sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Buro Tomás! ¡Dentos! ¡Sabroso, papá! ¡Así! ¡Así! ¡Tengo tres nueve! ¡Escuadroso de Rosa Loja! ¡Nadie los mueve! ¡Con balizos! ¡Más con pasquito! ¡Bara más pachuco! ¡El pacheco! ¡Pago en la maldita Rosa Loja! ¡De porfía! ¡Dice! ¡Dice! ¡Con pie! ¡Echales abrazos! ¡Echales abrazos! necesito un palo, para ser diablo se necesita ser cabrón, es el ricochet, el bosque hermana Cosmo, 100% diablos, siempre famoso, escúchala, y todo Santiago se licita con pie, allá nos llaman, el mamazo amigo es, San Benzo, destruyó la mamá, ya no se golpea el Totopo, amantes forever, jueg con cinco, siempre con la caballera bien puesta, el mamazo pibe, chocos poderosos, y de locos, del sabor, el loco joder, caballeros casi siempre, puro famoso a la de la compa, ese es mi Totopo, aparte de guapos y cholos que más, escúchala, sabroso, de nuevo mamazo laicito, y tángelos, tóxicos, 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 de sa sa sa, sa sabor, contigo mamazo, escúchala Báilala mi Sonny, y somos la famosa flaquita, amor, 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 dice, sabroso, sabroso, Un previo sabroso a la Havana, periós, primero sabroso, salí con la Havana es mi camino, a cabrón y barrio el más cabrón, que vieron cafeteros, no se le oyó un loco, raza loca, escuadroso, puro 너무 simbó, voy, 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 los chomagos de satanás, Todas las razas locas a la María Colornango Santa María San Antepé Seguiremos haciendo historia siempre Razas locas locas Unión Salva San Antonio Manda Un correo al saludo al amigo Ibai Aé A mi maé De parte del amigo de Witsy Salva San Antonio 2022 Contigo famoso Echale sabor El barrio loco Los gatos El chomil El cepachono Para el beque Más al ojago baboso Dice La pequeña Ashley Su esposa Rayito Sepe baboso Esa noche para Marihua César Locos César El cabacholo y el chiquis para el bebe El de la espachono y Mancelis El pacheco Juan y Manco Ese es Aba y el Rafita y el conejo surdo Jesús y Fabián Siempre famoso ¡Espúñala! ¡Bien! Ya venimos, ya nos reportamos Todos los perros de la sed Que son Hasan El perro amigo Quent ratio cozy Echale aat Saboroso ¡Así! San Juan S schedema González Siempre estaremos Para mi caralito el Cochumán, Rico Ché el Bosque de Arbora, Lupe, Vanessa a mi Carlita y todos los que faltaron ya no siento quien dice ya llegó mi Daisy, la Daisy, la Daisy la Daisy en el barrio Gracie de Morir en la Salota, ya me lo presentaré Primo Loco, Hueso, Salud en este telco, varios escuadrones que bonita manta esta noche un saludo para el amor la famosa Karen Alberto y Pati y yo van desde esa bonita pato guagua, siempre puro pagoso a la verga, compa así esa noche mi compa de Joshua escuadrones raza loca, loca, loca loca, loca todos a la varia sacan de pelagalarsas no en el cruz verde loco sas o fichispa viejo rubia el muñeco cholo que hace DJ es nuevo golizo para macho y las gancho pues sal y sal y para el bifo loco y babo para el che y el negro que habla duende y la banda poderosa escuadrones siempre con famoso la banda más perrona si señor ya llego mi chino quien lo salvo de mi vieja estuera mi chino ya llegaron escuadrones raza loca para rubia cholo J ese viejo y el famoso con diseño para chispa y ese sai toda la banda de corazón famoso que chula banda así todos los pacorros la colonia en los ángeles Fancy Boys raza loca y el famoso primo el chino siempre famoso ya se va échale sabor que viva la maldita raza loca 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 y esa noche en Manchera nos dice el famoso el Danny contigo ya se va y todos los chicos llama 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 ganando tanque burra el Viper y el Fercho el Nando y el Coco y el famosísimo Toro para siempre famoso el Chocomi todos los boys